Durante un operativo policial desarrollado esta madrugada de manera simultánea en Pacora, Chepo y La Chorrera, se aprendieron a 12 personas relacionadas a una organización delincuencial. Con la participación de más de 200 unidades de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público, se logró la ubicación y captura de estas personas, quienes mantenían una orden de captura emitida por la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Adicional, se retuvieron a cinco personas para investigación. Estas acciones policiales continuarán en todo el territorio nacional en pro de la seguridad de los panameños.